No me las tomo ganando. No voy a estar aquí. No voy a estar allá. Ahora sí lo siguen. Yo con el redón para que hay una foto. ¿Qué es? Todo el marco. ¿Qué es el señor? No voy a estar aquí. No voy a estar aquí. ¿Qué es el señor? No, no, no. ¿Está bien? ¿Qué es el señor? No voy a estar aquí. No voy a estar aquí. ¡Ey! No voy a estar aquí. No voy a estar aquí. Yo no quiero una foto contigo. también quiero una foto. Sí. Gracias por ver el video.